¡Claro que sí, mi compa! Estamos aquí de Izvinquilpan, Hidalgo, México. Vamos a cantarle un corridazo con mucho cariño. Un soledoso para mi compa Cristian de los Príncipes del Río, para mi compa Santos y para mi compa Tavo, de parte de los cuataños de la Sierra. ¡Y suénele, compa Dani, dice viejo! Cuando era niño antes no tenía nada, ahora la vida se ha portado diferente, me ha dado cosas que jamás pensé tenerlas, soy hombre serio, una persona influyente, le di a mi madre un porvenir y un buen presente, dejé muy claro que soy un hombre decente, ella me dio algo que jamás podré pagarles, me dio la vida y esa no la compra nadie. Nací con hambre de algún día superarme, si algo le tiras un día tienes que pegarle, poco a poquito fui escalando en esta vida, nadie ha podido ser amigo de la ruina, tengo negocios que con ellos me mantengo, ¿pa' qué creerme si yo sé de dónde vengo? La sencillez es lo que me ha dado el respeto, y la humildad esa la traigo de abulengo. No te llevas la vida, Entre barrancos, entre brechas y entre piedras Ahí me enseñé a dar mis primeros pasos Mientras mi madre me tomaba de la mano Las injusticias de la vida he superado Porque al trabajo yo jamás me la he rajado Aquí seguimos trabajando día con día Para que no le falte nada a la familia A una persona le agradezco su confianza Por sus consejos y también sus enseñanzas A ese hombre le tengo mucho respeto Nunca se olvide de lo mucho que lo quiero Mando un abrazo para toda la manada Tengo el carácter para hacer lo que me plazca Nunca se olvide cuando hay vida y esperanza Y uno me vale lo que vale su palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!